Hola que tal amigos de YouTube que me están viendo en este preciso momento en el grupo de toda electrónica de Facebook o en mi canal de YouTube que es Electronica Chitlatenchi bueno en esta ocasión les traigo sobre como identificar sobre el transformador de microondas cuando esté en buen estado comprobarlo con el multímetro para no probarlo lo que vendría siendo la conexión a la luz porque saben este transformador es un dispositivo muy peligroso algunos no lo saben pero yo se los voy a decir si es que no lo sabes aquí entran 127 voltios o 220 dependiendo el país en este caso pues aquí en México son 127 volts 125 por las caídas de voltaje que hay dependiendo cuantas casas hay cerca de ti bueno aquí después tenemos esta es la bobina primaria donde entra el voltaje la salida de voltaje aquí la tenemos que vendrían siendo estos tres cables que son un poco gruesos como podrán ver este ya está como reseco por la suciedad también y estos son los que aproximadamente dan como 3.3 volts o 5 voltios más o menos son los que van uno va hacia el capacitor y el otro va hacia el magnetron directamente aquí este es el peligroso este es el que debemos de temer más porque este es una salida de voltaje de 2100 voltios alternos quiere decir esto pues que hay una energía constante que oscila de 60 hertz y pues sabemos bien que la corriente alterna es peligrosa yo creo que de hecho cualquier tipo de energía alta pero 2100 voltios son bastante peligrosos como para matarnos en segundos y pues yo he tenido experiencias de cuando arreglo microondes que de repente pues llega a estar en tierra este no me da toques completamente los 2100 pero si pues se siente una energía bastante fuerte y hay que tener demasiado cuidado por eso les digo que los voy a hacer de la manera más sencilla y pues se podrá decir fácil para que no haya peligros como podemos identificar que está bien y está mal vamos a ponerlo en escala de continuidad ahí está y tocamos nuestras puntillas y ahí nos marca que ya está en continuidad vamos a poner una de nuestras patitas las dos en la entrada de voltaje alterno de los 125 o 220 volts ponemos una aquí no importa la polaridad y la otra acá nos marca un ohm está en perfecto estado nuestro transformador quiere decir que hay continuidad entre estas bobinas y pues por lo tanto nos damos a la tarea de que la bobina primaria está en excelente estado siguiente paso vamos a verificar las bobinas que son las de 3.3 o 5 voltios que son las que tienen la mayor corriente y ponemos una puntilla en cualquier lado una ahí y la otra de este lado es lo mismo vienen unidas y las unimos igualmente debe marcar una continuidad así ahí la tenemos y ahora vamos a ver nuestra siguiente bobina que se tendría la última y es donde concluiremos si el microondas no calienta por el transformador entonces identificamos la bobina que tiene los 2100 voltios y la identificamos porque es la bobina más delgada no sé si la calienten a observar es esa que está por ahí es una bobina muy delgada y está aquí aterrizada nuestro transformador que vendría siendo esta la parte tierra y aquí luego luego sale un cable que vendría siendo nuestro polo positivo bueno la corriente alterna no tiene positivo pero así se le puede decir que esta es la línea y aquí pues conectaremos nuestra puntilla la número 1 y si nuestro transformador está oxidado vamos a lijar como ven aquí yo ya me adelanté le elijé esta parte porque nos daba resistencia alta yo pensé que estaba mal el transformador pero no era por el óxido como podrán ver me da resistencia alta por el óxido es más miren vieron pero es por eso es por el óxido ahora aquí ya lo tengo ahora nos vamos aquí a nuestra tierra y nos debe de dar aproximadamente entre 150 o 140 ohms como podemos ver nos da 148 ohms que quiere decir esto que nuestra bobina secundaria de alto voltaje está en perfecto estado y demos por concluido que el transformador está en excelente estado bueno amigos espero les haya gustado este video ya saben que hacer si les ha gustado pues dejen su like cualquier duda o comentario déjenlo en la cajita ya saben no hay problema es para aclarar dudas estos ya claro que saben y pues nos veremos en otro video de Electronic Arts de Platenshi espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima y nos vemos